Arpa Maestro Señores, soy la juliana de la canta relancina De esas que no me acudean cuando en el arpa se arrima La que les canta un joroco y muy poco desafina Recia soy y recio canto porque recio mi doctrina Y cantar este joroco es algo que me fascina Sería porque Dios me dio una garganta latina Y unos pulmones de acero La presión divina Juego con la melodía y tengo la pluma fina Por eso es que a mis canciones Nunca les voto la rima Todos prestan atención cuando mi garganta trina Y no es que vuele muy alto, soy como la golondrina Mi canto es original, así como la estipirna No se compara con nada de reales y divertina Tiene de todo un poquito como una bodega china Mi canta fuerte y amarga, violenta, pura y genuina Golpea duro al pegar tumba como las olas marinas De garancia y resistencia Como la pila de alcalina Brava como el huracán y como el río la tonina Lolli bastante gustosa como sancoche gallina Más pegajosa que un chicle, más suave que sedalina Fresca como un manantial, pura y cristalina Brasante como el perfume de las flores campesinas Por eso algunas cantantes tienen clavada la espina Y tratan de difamarme, pero eso no me lastima Yo no le doy importancia, eso no me desanima Un cantante hablando de otro nunca llega a la cima Tiene que cantar bonito cuando subo una tarima Me conformo con saber que mi canta es la domina Y que mi pueblo me quiere, me brinda, me apoya y me anima No soy la reina del canto, tampoco libre es terlina Pero soy la que ha luchado pa' triunfar en esta vida ¡Muchísimas gracias mi gente!